desde hace miles de años se ha profetizado el fin de la humanidad los humanos hemos atravesado por diferentes circunstancias que nos han llevado al borde de la extinción desde la peste bubónica hasta las armas nucleares pero la pregunta sigue siendo la misma cuando será el fin de la humanidad para muchas personas la respuesta a esta pregunta es sólo cuestión de tiempo es un reloj que se encuentra en conteo regresivo hoy vamos a hablar del inquietante reloj del apocalipsis en el 1945 un grupo de investigadores que trabajaron en el proyecto manhattan el proyecto que dio a luz la primera bomba nuclear crearon el periódico the bulletin of atomic scientist un periódico que hablaba sobre los peligros de la energía nuclear y de otras armas de destrucción masiva estos científicos crearon un reloj simbólico para medir cuan cercana estaba la extinción de la humanidad la extinción ocurriría una vez el reloj marcara las 12 en punto cada noticia sobre conflictos políticos cada desarrollo tecnológico cada arma de destrucción masiva creada aumenta un segundo en el reloj este reloj fue llamado por muchos el apocalipsis de medianoche el reloj del apocalipsis ha ido variando su hora a lo largo de los años acercándose o alejándose de la medianoche según los dictados de la política mundial hemos estado a 17 minutos en 1991 tras la firma de tratados de reducción de armamento entre la unión soviética y estados unidos en el otro extremo hemos llegado a los dos minutos para la medianoche en el 1953 tras las pruebas nucleares llevadas a cabo por las mismas potencias la última vez que se modificó la hora de este reloj apocalíptico fue en enero de este año el reloj avanzó hasta los tres minutos para la medianoche de acuerdo al reloj del apocalipsis estamos a unos minutos de la extinción humana esto ocurre por causa de la modernización de las armas nucleares e inteligencias artificiales en el mundo para muchas personas un holocausto nuclear causado por humanos o por inteligencias artificiales podría tratarse de ciencia ficción pero en la realidad estamos más cerca de lo que pensamos hace unos días uno de los científicos más brillantes del planeta steven hawkins junto a otras mil personas firmaron una carta advirtiendo de los peligros de crear armas autónomas programadas con inteligencias artificiales no sólo se trata de steven hawkins también el presidente de tesla y space x firmaron además del cofundador de apple steve wozniak ellos creen que implementar una inteligencia artificial en armas es algo que es muy mala idea y que rápidamente se saldrá de control no es ajeno a nadie las noticias de la inteligencia artificial de google la cual dibuja extrañas pinturas basadas en retratos recientemente se mencionó que una de las inteligencias artificiales que google está trabajando se ha vuelto un tanto irónica y sus contestaciones emplean el uso de la filosofía algo nunca antes visto en una inteligencia artificial estamos muy cerca de lograrlo pero como muchas personas creen una inteligencia artificial que supere la inteligencia humana podría ser el mayor invento de la humanidad y a su vez el último cuéntame tú qué crees sobre este tema crees que estamos cerca de una extinción masiva o crees que aún falta mucho tiempo para que el reloj marque el cero si te ha gustado este vídeo no olvides darle pulgar arriba y compartirlo si aún no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no sumas nada cuestiona todo esto fue hipnos morfeo